Maureen Herrera y trabajo en el Archivo Nacional. Con motivo del Día Internacional de los Museos, les estamos invitando a visitar diferentes espacios de nuestro país relacionados con la historia, el arte y la cultura. Y este es el caso del Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que se ubica en Barrio Escalante, en San José. Este museo tiene la misión de resguardar, preservar y difundir todo el legado que nos dejó el Dr. Calderón Guardia, que se traduce en sus muy reconocidas reformas sociales, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costalicense del Seguro Social, el Código de Trabajo y las garantías sociales reconocidas en nuestra Constitución Política. Todos estos son elementos muy importantes para la paz social de nuestro país y para la convivencia entre todos los costarricenses. Si visitan este espacio, pueden recorrer sus hermosas salas históricas, disfrutar de la exposición de arte y además apreciar su bello edificio. Esta casa fue construida en el año de 1912 como casa de habitación y posteriormente fue adquirida por el Estado para instalar este museo. El horario habitual del Museo Calderón es del lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde y la entrada es gratuita. No pierdan la oportunidad de celebrar este espacio que pertenece al Ministerio de Cultura y Juventud y que además este año está celebrando su 30 aniversario de creación. Y recuerden, el 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!